Música Les doy la bienvenida a este recinto que me honra en presentarles después de algunos años que hemos estado tratando de ver algo por este edificio después de tanto tiempo se ha logrado gracias primero también por la confianza del ayuntamiento gracias por la confianza de la federación gracias por la confianza de la UNAM para la arquitectura y para la historia de nuestro pueblo Por la experiencia que me ha hecho en el paso de tiempo aprendí que esta obra cada vez que tengo tiene paso a tener cada vez que entra más en el trabajo la siento mucho más bien la siento que es parte de la cultura siento que eso no lo vamos a hacer si se queda el proyecto para ese entonces con dos paraguas el primero de los más pequeños que quedaba en ese entonces actualmente es la segunda avenida corriente sur y ahí se tome el primer paraguas que es que mide 14 metros por 13 metros con una altura de 4 por 20 esto hace que desapareciera con un mercado y entonces empieza a demandar otro uso primeramente se pensó en hacer una pseudo biblioteca en la parte de paraguas pequeño y en la parte de acá se hizo un salón de usos múltiples se hicieron una bola de arreglos se le cambió el piso se le puso un matirol arriba que por cierto empezó a caer hace rato comentaba con el arquitecto que las obras dignas empiezan a sacudirse lo que les sobra y a demandar lo que les sobra había otra de las cosas que fue muy triste para este espacio que fue que se empezó a utilizar como salón de usos múltiples pero después decían que era centro de convenciones ustedes están sintiendo ahorita el calor hay calor humano pero hay un calor normal que es fuertísimo la facultad de arquitectura estar aquí presente en mi persona, en la persona de Isaura González Godine secretaria académica de Andrés López y por ahí Álvaro Lara profesores de la facultad muy contento de ver por segunda vez este edificio yo vine hace más de 12 años cuando estábamos preparando una magna exposición de Félix Candela y en realidad vine solo me asomé por el mercado me asomé por aquí alguien me dejó pasar a ver todavía era algo así como un salón de convenciones o algo así, o sea estaba libre el espacio y bueno me emocionó como me ha emocionado me ha emocionado ver la obra de Félix Candela en diferentes partes de México y del mundo yo tuve oportunidad de conocer al arquitecto Candela en 1992 cuando él tenía 82 años de edad y me contó muchas cosas y desde entonces he venido estudiando su obra y es algo de lo que platicaré esta tarde a los comitecos y comitecas es que pues Comitán tiene una obra de arte gracias a un arquitecto chiapaneco que fue Humberto Giannini que estudió en la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM y que después tuvo oportunidad de hacer este proyecto y efectivamente de asesorarse con quien seguramente fue maestro suyo en la Escuela Nacional de Arquitectura con Félix Candela y con alguien que debe haber sido más o menos de su edad que fue la mano derecha de Félix Candela fue su auxiliar, su asistente en la Facultad de Arquitectura su adjunto seguramente el arquitecto Toriel se acordará de Juan Antonio Tonda que fue pues eso, el arquitecto que siguió los pasos de Félix Candela entonces es un privilegio que Comitán tenga una obra como esta ya lo explicó muy bien el arquitecto castellano explicando esto de pues que quizá no funcionó bien como mercado desde el principio pero seguramente se le puede dar un uso adecuado y este es un tipo de tecnología que se desarrolló en México entre los años 50 y 60 y que tuvo impacto mundial tuvo ejemplos en otras partes del mundo siguiendo lo que nosotros llamamos la Estela de Candela y hoy se está manifestando están quitando lo que les sobra de alguna manera ahorita cuando cayó el correo por Jiménez solamente para decir está quitando lo que les sobra está feliz el edificio de que ahorita estemos celebrando este convenio para la valía, el resguardo, la protección, la identificación y la difusión de estas obras maestras la verdad, vean los claros que tiene esta obra vean, veíamos ahorita que espesor podía tener el arquitecto decía que creía que 3 y 7 centímetros de espesor esta hermosa que nos separa del cielo la premisa fundamental era aligerar la estructura para que bajara su costo constructivo dejar este gran espacio libre y cómo es posible que este espacio no se rescate pero esta es la primera de muchas obras yo hablaba que no solo rescatar la obra de Feliz Candela sin duda este es un gran edificio sino de la arquitectura mexicana del siglo XX que no ha sido identificada que no ha sido difundida para que la FECAM sea este enlace de difusión de estas obras y que todos los arquitectos de la república logremos identificar desde nuestra trinchera cuáles son aquellas que requieren este resguardo y protección con la que hoy se inicia la ciudad es la creación más compleja de la humanidad y ahí llega el olvido porque evolucionan, cambian, se trastocan se modifican y olvidamos su valor y que esto es el inicio de este rescate enhorabuena y muchas felicidades con el honor que nos honra la arquitecta Victoria Paulina Rodríguez Mosquera ella es presidenta de la federación de los colegios de arquitectos de la arquitecta Victoria por favor hola muy buenas tardes a todas y todos me da mucho gusto el día de hoy estar aquí con todas y todos ustedes y sobre todo por saludar amigos que la verdad representamos a un gremio muy sólido, muy fuerte con mucha valía pero también con un gran compromiso día a día me da mucho gusto y celebro muchísimas gracias arquitecto César por recibirnos en tu casa comitán y bueno y así mismo celebro que hoy estén aquí presentes diferentes miembros de colegios de arquitectos de Chiapas y que estemos aquí todos por un frente común y por un bien común que es la arquitectura siempre a donde voy les comento que hay muchos momentos en la vida que se nos pasan y que no los tomamos en cuenta y el día de hoy 24 de junio de verdad que estoy sumamente entusiasmada, sumamente contenta pero porque estamos haciendo por la arquitectura como decía Carlos Mijares no es lo mismo hablar de arquitectura o hablar en arquitectura porque no es lo mismo decir que hacer entonces hoy estamos haciendo por la arquitectura hoy todos los que estamos aquí vamos a ser testigos de que estamos haciendo algo bueno por la arquitectura hoy se inaugura el programa de la Federación Observatorio Arquitectónico que se tenía pensado desde un inicio como una meta por delante y decidimos que este edificio sea la primer placa que se coloque y que esté dentro de este programa estoy segura que este programa va a trascender con la federación va a trascender con los arquitectos que estemos o no estemos dentro del día de hoy pero sé que va a ser un proyecto y un programa que lo va a empujar y lo va a valorar, fortalecer y dar músculo nosotros mismos que somos los arquitectos bueno pues el día de hoy 24 de junio celebro estar con todas y todos ustedes coincidir en este marco edificio de arquitectura y sobre todo porque estamos siendo todas y todos testigos de este inicio de este gran programa de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana y bueno siéntanse orgullosos y siéntanse con el honor de estar presentes y estoy segura que todas y todos ustedes van a hacer que este programa se fortalezca y sobre todo que sigamos trascendiendo juntos entonces el día de hoy pues aquí ponemos la placa 001 de este observatorio arquitectónico que es un programa a nivel nacional que vamos a estar llevando de la mano con expertos y expertas y con la suma de voluntades de todas y todos ustedes y bueno pues enhorabuena y pues a festejar este momento histórico para la federación y bueno pues los invito a que todos seamos partícipes de romper esta reta para poder ver la placa 001 ¿sale? A ver, nos vemos como fracas ¿Aquí? 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 ¡Eso bien! ¡Aquí! 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 Gracias.